Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más de técnica vocal en el que quiero abordar un punto bastante socorrido de la antigua técnica italiana. Se lo van a encontrar en muchísimos tratados, en muchísimos libros de ejercicio. Y es aquel término que dice, se canta como se habla, ¿no? Se canta como se habla. Mmm, interesantísimo punto, pero hay que tomar en cuenta una cuestión. Todo canto va a ser amplificación del habla. Si el habla no está depurado, el canto no va a estar depurado. ¿Y a qué me refiero por depuración? Una es que haya un ahínco declamatorio, es decir, un afán de comunicar y ser muy estricto con la dicción. La dicción es la gran reina de la comunicación, ¿no? Quien sabe expresar su pensamiento, sabe gobernar su pensamiento. Y también hay otra cosa que es bien interesante ya en el fenómeno del ejercicio del canto, que es que creencia es creación, o sea, creer es crear. ¿Y por qué digo esto? Porque todo viene de una visualización, no solamente de tu sonido, sino de la palabra que genera los significados de ese sonido. Entonces, es muy cierta, ¿no? Es verdadero este concepto, pero hay que tener cuidado. O sea, no porque yo hable, quiere decir que ya, perdón por la palabra, ya chingue, ya, ya hablo, tengo una voz, ya puedo cantar. No, a lo que se refiere esta frase en particular es que tiene que haber un habla absolutamente entrenado. No falso, sino que esté condicionado por mecanismos eficientes. Un ejemplo para que igual quede más claro esto. Aquí en México es muy común encontrar una variedad de personajes citadinos. O sea, hay quienes eran así, ¿no? Y pues así, o sea, eso es un personaje, ¿no? O sea, eso no es real. Eso es una coraza que me estoy haciendo ante el mundo. Y entonces así soy yo, ¿no? Y no te metas conmigo porque es una caricaturización del sonido primigenio. Y además son como arquetipos, ¿no? Y no lo digo en afán de burla, pero sí hay que tener conciencia de que si uno está adoptando estos arquetipos, estamos privándonos de nuestra esencia. Si quieren, no nos metamos en cosas metafísicas. Estamos hablando de mecanismos de tensión muscular o acciones de tensión muscular que modifican nuestro timbre. Y acuérdense, ningún instrumento, no existe un instrumento que tenga la plasticidad que tiene la voz humana. Por eso es tan complicado. Y además es un instrumento que está subordinado a la relación de diferentes músculos, pero también a la interpretación intelectual del sonido. Y si a eso le vamos metiendo que si el personaje es un cabrón o que si es coqueto, todo eso modifica el timbre. A una flauta no le puedes hacer eso, a un cello no le puedes hacer eso. Le puedes, lo puedes, puedes permear obviamente con la, o sea, con el trabajo técnico instrumental, pero no es que modifiquemos la materia de las cuerdas y de la madera como sí podemos hacerlo en la voz. O sea, la voz literalmente podemos modificar el espacio laríngeo, podemos modificar incluso el grosor, o digamos, digámoslo así, el abultamiento muscular que sucede en la periferia de los pliegues vocales. No, cuando dices que estás engrosando la cuerda, pues realmente lo que estamos haciendo es generar un cierre mucho más, este, menos flexible, pero mucho más enérgico. Entonces, se habla, se canta como se habla, pues depende, y ahí vamos. Hay varios trucos y secretos de esta concepción. La primera es, todo habla tiene que estar, o sea, tiene que haber una voluntad involucrada. O sea, hablar por hablar no sirve de absolutamente nada, ni en el canto, ni en la vida, ni en la política, ni en nada. O sea, no por tener una opinión quiere decir que tu argumento es válido, ¿sí? Pero si tú crees, no solamente en lo que estás diciendo, sino en el poder de la palabra, o sea, cada palabra, y pregúntenselo a los griegos, o sea, pregúntenselo a Homero, ¿no? O sea, vean, por favor, cómo estaba pensado el metro, o sea, el ritmo musical integrado con la palabra y la recitación. Es que es de volverse locos. Entonces, hay muchos, muchos secretos que están ni siquiera en el fenómeno de la respiración. Están desde la, desde la articulación y declamación. Y da mucho miedo, da mucho miedo levantar la voz en este mundo. Da mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Y eso se refleja en nuestro canto. Porque a veces, sin querer detenemos la inercia del canto. Y es muy, como es algo muy físico, o sea, o físicamente demandante, recuperar esa, esa activación y esa, digamos, disposición muscular, intelectual, no es tan fácil hacerlo en un corto tiempo. Por eso, siempre tenemos que estar pensando en, en espacios colosales dentro de nosotros. No porque podamos crecer el, el, o sea, modificar la naturaleza de nuestra voz. Eso no se puede hacer, o sea, no se puede crecer más de lo que uno ya es. Sí podemos achicar, eso sí. Pero, digamos, hay un límite, hay un límite. Como todo, eh, atleta, ¿no? Va empujando esos límites y va desarrollando cada vez, ¿no? Un mucho mayor ámbito de resistencia, flexibilidad, de fuerza, etc. En el canto sucede lo mismo. Pero, para no desviarme más, hay un ejercicio que no tiene que ver con la fonética, a ver si me entienden. Tiene que ver con el acto declamatorio. Porque esto aplica, esto no está peleado con el alfabeto fonético internacional. Uno podría cuestionar. O sea, pues es que, o sea, los italianos tienen cinco vocales, ¿no? Y nosotros en México tenemos la misma y en España también, o sea, gran, la gran mayoría de las lenguas romances tienen esas mismas vocales italianas. El francés tiene, tiene otras. Entonces, ¿a cuál A nos estamos refiriendo? Realmente, da igual. El asunto es que hay una correspondencia entre la dicción y la declamación y la amplificación de todo ese ejercicio sin prejuicio de color o de personaje o de nada. O sea, tiene que ser el habla amplificado, pero el habla más natural posible. Es un habla que tiene, o sea, por natural me refiero a la declamación, a cómo hablas tú en un espacio donde tienes que ser escuchado, ¿no? Un espacio que estoy hablando de miles de personas y sin micrófono. ¿Cómo le haces para no acabar como morsa, como foca, todo afónico después de tres minutos? Entonces, bueno, ciertamente si hay tensión mandibular, si hay tensión lingual, si estás hablando así, ¿no? Si estás hablando muy así, también, o sea, ¿quién no conoce a la gente que está así, no? Estoy hablando, eso es, esta es tu, tu, esa es la corrupción de tu habla. Porque hay un esfuerzo intelectual por crear ese sonido y un esfuerzo muscular también. Es mínimo a la hora de estar hablando. Pero a la hora de estarlo amplificando y ponerle una lupa, ese vicio se va a percibir mucho más. Obviamente. Entonces, no es tanto cifrarnos en el canto, es cifrarnos en lo que sucede antes de cantar. ¿Cómo es tu voz? Entonces, hay que entrenar que cuando estés hablando, estés primero, antes que nada, visualizando un espacio colosal tridimensional en esta zona que se llama vacío, el vuodo, ¿sí? Que es eje X, ¿no? El eje horizontal es la parte trasera de la lengua. Esto tiene que estar lo más alejado posible. Pared faringea, horizontalidad lingüal. O sea, este, el eje X. El eje Y, que es el techo palatino, ¿sí? Donde está la entrada de la nasofaringe, donde está la úvula, ¿sí? La campanilla. Ese, ese vector Y tiene que estar lo más verticalizado posible, ¿no? Entonces, eso tiene que estar levantadísimo. Y el piso laríngeo tiene que estar de igual manera lo más descendido posible. Ahí ya estamos trabajando con las tres dimensiones. Me falta una, que es la diagonal. Esta realmente es consecuencia de las dos anteriores, que es justamente esta inclinación descendente que va a tener la laringe con esta punta de lanza, que es el cartílago tiroides, ¿verdad? Y que va a estar siempre obligando a que las cuerdas estén en tensión. Pero una tensión activa, o más, o mejor dicho, proactiva, ¿no? No es que estén agarradas, inmovilizadas. Eso no es tensión cordal sana. Tensión cordal sana es que los cartílagos, o más bien, los músculos que están engarzados en esos cartílagos, estén, digamos, irrigados con la sangre y que las terminaciones nerviosas estén funcionando de manera adecuada para que esto esté, que tengan el movimiento más fino y más eficiente y más rápido. Eso es tensión cordal sana. No tiene que ver con engrosamiento, no tiene que ver con hacer sonidos flotaditos, que eso ya sabemos que es de lo peor que le puedes hacer a tu voz. Por eso, los grandes cantantes de antaño, Alfredo Krauss siendo uno, nunca marcaban en los ensayos. Jamás. 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 Por dos razones fundamentales. Una, porque no es sano para la voz, a diferencia de lo que uno crea. Este, claro, si estás con laringitis o faringitis, o sea, ahí se entiende que uno no quiere, perdón, si tengo acá, hablando de, ah, de tensión cordal, tengo ahí este, inquilinos el día de hoy. Hablando de esto, o sea, no queremos lastimarnos, por supuesto que no. No, la salud necesita reposo. Pero uno a veces cree que guardándonos la voz la cosa va a salir mejor y no, porque ni siquiera tenemos el entrenamiento, o sea, no tenemos el reflejo de la memoria muscular que implicó haber cantado en ese espacio con ese director y con todas las variables que se vuelven luego cosas verdaderamente terroríficas cuando uno no está centrado en sí mismo y cuando uno quiere servir las expectativas de los demás, lo peor que le puede pasar a un cantante, y yo vaya que he sido víctima de eso, me cuesta mucho trabajo incluso hoy en día superar ese trauma, ¿no? Ese, pues sí, eso ya son cosas, este, pues de mi historia personal, pero tú puedes ser el técnico más grande, ¿no? Si no tienes una buena salud psicológica, vas a fallar, o sea, vas a fallar, no porque cantes feo, eso no es fallar, fallar es traicionarte. Vas a hacer, tu inseguridad va a ser de tal magnitud que vas a traicionar el instinto natural del cuerpo y todo lo que has aprendido técnicamente para servir la expectativa de alguien más. Y esa es realmente la gran tragedia, ¿no? Por eso yo siempre cito a mi maestro cuando preguntaba en la primera clase, ¿quién es tu cantante favorito? Mientras esa respuesta no sea yo mismo, nunca vas a ser un buen cantante. Porque de lo que se trata es tú tener el gobierno total, ser un artífice y un maestro en tu oficio. En tu oficio, ¿no? O sea, no quererle demostrar nada a nadie. Es una cosa de uno, que hace uno por su propio cultivo anímico, ¿no? Pero bueno, y eso tiene que ver con la voz que presentas al mundo. Por eso no son enchiladas estas cosas. Y digo, yo les ofrezco mi perspectiva porque también es parte de mi entrenamiento, mi naturaleza, mi inteligencia, mi historia familiar, etc. O sea, soy alguien que todo el tiempo está cuestionando cosas. Y a mí me gusta aprender con H todo lo que yo pueda sobre un tema. Soy obsesivo en eso. Entonces, llego a mis conclusiones, pero creo que son bastante lógicas y que también pueden servirle a ustedes para no para que me copien, sino para que tengan este criterio, ¿no? Nunca dar por sentado nada. O sea, es hasta que no has entendido y experimentado, ¿no? Porque el conocimiento es así, no es teórico. El conocimiento no es teórico. Es empírico. Hay que tiene tiene que estar interiorizado literalmente. O sea, a través de la musculatura, del cuerpo, de la activación, ¿no? No desde el pensamiento. Entonces, volviendo a lo mismo. si yo estoy hablando con un personaje que me ha protegido o, digamos, no necesariamente protegido, pero me ha dado una identidad, va a ser muy difícil divorciarme de esa identidad porque literalmente saltar del bungee sin saber si traes ahí el arnés atrás de ti o un paracaídas. Es lo mismo. Es lo que más nos da terror. O sea, desconocernos a nosotros mismos. Es lo más terrorífico, ¿no? Que le puede pasar a una persona. Tenerte miedo de ti mismo. Uf. Entonces, pues sí, no nos no nos creamos personajes, ¿no? Sí, güey. El huevo, güey. Ajá, güey. Todo bien, güey. Ahí, ese sonido, güey, no va por cantar, güey. O sea, aunque me digan que se canta como si parla, güey. Pues no, güey. O sea, ¿qué clase de canto va a ser este? ¡Ah! ¿Por qué? Porque no hemos entendido la mecánica del canto. Entonces, para ya no hacer otro video de una hora, la cosa es la siguiente. Yo soy partidario a vocalizar con el habla. No con abstracciones del habla. Grandes cantantes en la historia lo han hecho así. No digo que eso esté mal. A mí me sirve este otro enfoque porque me me obliga a recordarme en la vocalización de que estoy declamando. Y para mí esa es la clave de todo. La declamación que en un inicio nos va a obligar a empujar la voz. Eso no es, no digo que eso esté bien. Pero al recuperar la inhalación esta cosa de como dirían algunos maestros sacar la voz va a requerirte entrenar mejor tú tus pulmones y tú todo. toda la mecánica del canto todos los aparatos que lo constituyen cosa que nunca va a suceder si estás trabajando con el mínimo de energía. Eso no nadie tiene un mejor nivel atlético trabajando con el mínimo. El ideal es usar el mínimo pero solamente eso se logra cuando estás pues justamente con salud con una conciencia muy cabal de cuidados vas incrementando poco a poco pero es desde los límites no desde la parte media. No, así no funciona. Entonces palabras como kakekikoku las vocales canela cúrcuma clavo comino y café 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 se le está moviendo la flemita lo cual es normal Y voy transitando en diferentes partes del registro, ¿no? Perdón. Entonces, todo esto, haciéndolo rápido, nos obliga a tener mucho control. No detener el canto, jamás. O sea, no por trabajar frases largas quiere decir que estoy inmovilizando el cuerpo. Lo que estoy haciendo es obligar a que las cuerdas mantengan una cierta posición, pero que no pierdan su flexibilidad a la hora de la emisión. Es decir, Dios santo, hoy sí, perdón, traigo ahí en el cojote toda clase de inquilinos. De inquilinos. Entonces, excelente educación. Desde acá, ¿no? ¿Desde qué nota empieza uno? Pues realmente, o sea, sí, trabajar desde el centro grave a este estiramiento hacia arriba. Nunca al revés, porque la tendencia va a ser estar ya trabajando con tensión, en vez de estar minimizando esa tensión a través del estiramiento paulatino, ¿sí? Yo creo eso. Entonces, primero se dice, excelente educación. La cosa que estoy haciendo es mantener el tenuto de mis vocales. O sea, seguir, seguir este sustain, ¿sí? Pero también vibrar las consonantes. Porque si no, vamos a detener la afonación. Esa es la cosa. Y no quiere decir que esté mal cantar con las consonantes dopias. Es una maravilla. Pero volvemos a la conciencia de hablar, cantar como se habla, con un habla entrenado. Y es un habla inteligente. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a ponerle lupa a todo esto. Por eso, primero se dice la frase. Y luego se canta. Entonces, ahí va. Desde acá. Excelente educación. Excelente educación. Excelente educación. Entonces, todo, todo, cada intervalo yo me lo imagino que se desliza sin perder, digamos, la correa de la vocal. Yo así, a veces se los explico a mis alumnos, ¿no? De esta manera. Es como tener a un perrito. Y esa es tu vocal. No la puedes soltar, ¿no? La correa es la cuerda. Entonces, el perrito se puede mover. La cuerda acompaña a la vocal. ¿Sí? Son cosas que igual suenan muy, 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 muy fumadas. Para quien se acerca al canto por primera vez. Porque literalmente parece chamanería. Chamanería. Pero acuérdense. Creencia es creación. Entonces, igual. Yo pienso en mi... Ni siquiera sé el sonido que va a suceder. Pero estoy teniendo una inco mental de comunicar esa vocal y esas consonantes. Y ahí está el secreto. ¿Sí? Por eso la gestualidad italiana. De todas estas cosas. Porque hay un ímpetu en comunicar. Y sé que esto es totalmente... O sea, es una generalización. Este... No, no quiere decir que nada más por ser italiano ya canta. O sea, no. Pero hay que aprender de esta característica cultural que ellos tienen. Para adoptarlas en nuestra habla castellana. Porque Julie Andrews. Vean lo que ella decía. Respecto a su técnica vocal. Una extraordinaria cantante. Extraordinaria cantante y actriz. Pero... Justo. Su secreto decía. Era la adicción perfecta. Ahí está. ¿No? Lo que dice Julie. Es lo mismito. O sea. Todo este apego a la adicción pulcra. Que no tiene que ver con... Hablar... Así... Con aires de mamonería. O sea, eso no es una adicción. Porque volvemos a lo mismo. Esto es un personaje. Y hay modificaciones y tensiones musculares aquí. ¿No? Y además... Yo estoy... Queriendo generar un timbre desde la cabeza. Si estás queriendo generar un timbre. ¿No? Un color específico en la voz. Entonces no estás cantando como hablas. Cada vez nos acercamos más a la verdad. Interpretación de la verdad de este precepto. Según... Mi... Este... ¿Cómo se llama? Según mi evangelio. Pero bueno. Ya me lo acabamos. Entonces... Excelente. O... Eccoles chiave del re. Eccoles... Eccoles chiave del re. ¿No? No está dicho muy bien en italiano. Pero... Para que la e... Trabajemos con la vocal. Entonces yo estoy pensando en frases. Y... Sobre todo unas que generan este espíritu declamatorio. Lo primero. Primero generar el instrumento. Cante lo que cantes. Primero respiras con conciencia. Defonación. ¿Y qué es esto? Lengua en posición de I. O sea... Quiere decir... Cuando dices tú... Ting. Ming. Y le pones... Captura de pantalla a esto. Son las bocas de Caruso. Veanlo. Ahora... ¿Por qué? Porque la lengua... Se pone... En esta forma. Y entonces... Hay un mayor aprovechamiento del bodo... En el eje X. Otra cosa. También... Al no haber obstrucción lingual... Se puede también optimizar... El uso de la orofaringe. ¿No? Que está acá inmediatamente. Sobre todo en vocales... Como la A. Justamente. Que... Tienen... Tienen... Tienden... A... Este... Comprometer mucho el espacio del bodo. ¿No? Esta relación lingual... Faringe. Entonces... Digo esto... Pueden ustedes ver... Una resonancia... Este... Magnética de esto... Que le hacen a los cantantes... Y ponerle pausa... Para que vean... Cómo cambia estos espacios. Ahora... Nunca va a estar más abierta la garganta... Que cuando el cantante respira. Eso es obvio. Porque no hay constricción muscular. O sea... Hay distensión muscular. Entonces... Eso es lo que hay que apelar. Siempre. Écolesquiavedal... Esquiavedalre. Entonces... Primero genero el instrumento... Con la respiración. Y una vez que siento... Y una vez que siento... Que... El aire está... Acostado... En mi espalda... ¿Sí? Mi ahínco va a ser... Hablar... Y estar buscando siempre... Este estiramiento... Basal de los pulmones... Hacia los lados. Hacia los... Vértices de la... De la base de la pirámide. ¿Sí? Es una manera de yo entrenar... Mi cuerpo... Con órdenes de la cabeza... Para que no... Haga esto. Que es la consecuencia inevitable... Del canto. Es exprimirnos. O sea... Cuando exhalamos... No hay de otra. No podemos... Seguirnos inflando... Mientras exhalamos. Pero ese es el... Ese es el ideal. Ese es el ideal. Porque así minimizamos... El ejercicio... La presión de aire. Entonces tenemos un cierre cordal... Mucho más eficiente. Una salud... Laringea... Mucho más eficiente. Una posición... Basal... Más eficiente de la laringe. O sea... Todo... Actúa a nuestro favor. Pero de que hay que hacer... Trabajo muscular... Por supuesto. O sea... Por supuesto. O sea... No... Nadie canta... O sea... Por eso el canto de micrófono... Es tan... Peligroso. Si no tienes... Conciencia... Corporal de tu canto. Porque entonces vas a... El micrófono va a ser las veces... De tu cuerpo. Y no. Entonces... Pero el micrófono no puede cantar solo. Necesita de... De sonido. Entonces... Todas estas cosas... Y todo nasal... Y todo empujado... Pues claro... Se va a escuchar cuando tienes el PA... A todo lo que da... Pero... ¿Qué tal si tú generas... En ti... Toda... La amplificación... Y propagación del sonido? Uf... O sea... Todos estos puntos... Siempre regresamos al origen, ¿no? Que el canto es la consecuencia... De la acción de respirar. O sea... No hay frase más importante... En el canto que esta. Y tal vez una más importante es... Cree... Creencia... Es... Creación... De todo, ¿eh? O sea... Si tú crees algo... Lo creas... ¿No? Lo manifiestas... En la vida también... O sea... Como un propósito de cambio... Un propósito económico... Un propósito familiar... Un propósito de salud... O sea... Hay... El poder de la mente es tremendo... Pero hay otro tema... Y el tema... Creo que... También... Bien importante... El poder de la palabra... O sea... El significado intrínseco de la palabra... Y la música... Engarzada... En el código genético de la palabra... Eso es... Absolutamente fascinante... Y no nada más estoy hablando de... De... De aliteraciones, ¿no? Que podría ser el gran ejemplo... No... Cada palabra... Tiene... Toda la... Virtud... Para ser... Eh... Destilada musicalmente... No... Entonces hay que entender... Que si nosotros vamos a tener... Una palabra con muchas... Consonantes explosivas... No... No hacerlas... De una manera... Escupida... Hay que siempre vibrar... Porque el canto... Finalmente es vibración... Es lo que es... No es más que eso... Es vibración... Y nos podemos ir hasta... Si quieren... Este... Los... La teoría de las cuerdas... Que ahorita ya... Cada vez... Parece más ciencia ficción... Pero si... Al parecer... Todo... Todo es... Todo es vibración... En el universo... Y... Nos hace cuestionar... Muchas cosas respecto a la música... Y la neurociencia... Y bla bla bla... Así que... Vamos... Vámonos al... Al grano... Éco... Éco... Esquiave del re... Éco... Esquiave del re... No estoy gritando... Estoy... Manteniendo la capacidad torácica abierta... Y... No... Sacrificar... Esta otra dimensión... X... Si... Al principio va a ser raro... Pero... Este habla... Si lo puedo amplificar... Éco... Éco... Esquiave del re... Éco... Esquiave... ¿Cómo? Ahí ya... Ahí empujé... Y ahí... Quise... Buscar la música... La música... Se va a acomodar... En... Esta... Coordinación... Del habla... Se los prometo... Pero... Si requiere de... De mucho valor... O sea... De mucho valor... Comunicar... Y declamar... Y la primera cosa que nos da miedo... Es que... Creemos que nos vamos a lastimar... No... La voz no... No... No funciona... Nos va a lastimar... Si estamos hablando... Y queriendo hacer un sonido grande... Con la garganta cerrada... O sea... La garganta cerrada... Siempre te va a lastimar... Siempre... 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 ¿Cómo abrimos la garganta? Desde la respiración... Y con esta conciencia de... La sonrisa... Que... Se vincula con la posición de... 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 ¿No? Que les decía... De Ring Ting Ming... Había un maestro... Que no... No recuerdo ahorita su nombre... Que decía... You must always sing... Behind the ring... ¿No? Eh... No, no tengo acá la libreta... Tal vez sí... A ver si lo encuentro... Para no... Decirles cosas que no son... Todos mis apuntes... Eh... Sí... Porque no... No me... No me acuerdo exactamente... De quién venía esa frase... No está en este... Probablemente esté en este... Sí... Creo que sí... Este es el... Este es el... No... No... Tampoco... Ah... Entonces si no es... Este... Entonces es este... Ah... Acá está... Ya lo encontré... Eh... Cotón... El Amperti... Meloqui... Eh... Meloqui... ¿Qué dice acá? Chachachachacha... Chachachacha... No... No es Wheeler... Mmm... Sí... No... No... Acá lo tengo como... 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 Como Wheeler... Pero... No... Creo que no... No era él... Bueno... Voy a hacer mi tarea... Y luego les digo quién decía esto... Pero en fin... Esa es la... Esa es la cuestión... Vocalizar... Con frases... Que obligan... A esta... Optimización del voto... Y siempre pensar... En el portamento... O sea... Nunca escalonamos los intervalos... Jamás... O sea... No cago... Chua... E... Y... Oh... O sea... Ta... 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 Porque... Aunque sea mínima... La variación... De este... Vodo... De este vacío... Va a tener una repercusión en la presión de aire... Y por más mínima que sea... Cuando estamos ya en el registro agudo... Caray... Todo cuenta... Todo cuenta... Entonces por ejemplo acá... Lo ideal sería... Son las mismas vocales... Son las mismas vocales... Y lo único que hago es... Estirar... O sea... Mentalmente... No es que realmente suceda eso... Lo que estoy... Lo que está sucediendo es que estoy... Al tener este tipo de recursos mentales... Lo que estoy evitando es que haya un exceso... O una variación de la presión de aire... Que comprometa al cierre cordal... Pero para eso... Si este es mi cierre cordal... Y esta es mi base pulmonar... Necesita estar totalmente... Optimizado este espacio... ¿Sí? Acá está el aire... ¿Sí? Entonces... Por eso... Por eso es importantísimo... O sea... Que esta distancia... Este... Activa... Pero... Dúctil... Dúctil... Energizada... Pero dúctil... No cantar como... Ah... 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 Yo te estoy buscando como nada más la cúpula acá... Ah... 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 Eh... Eh... Suena... Suena... Porque además soy bien mañoso... Pero les prometo que no es lo mismo hacer... Suena... 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 Hay un armónico... No sé si lo ves que el... El... Celular... Es un armónico... O sea... Si... Si es... Es muy... Scuilante... ¿No? En el verdadero término... A la italiana... Entonces... Este... Pues... Pues básicamente... Esa es la cosa... O sea... Primero... Tenemos que hacer un gran trabajo... Psicológico... Eh... Terapéutico... Para regresar al origen de nuestro habla... Cada voz es distinta... Cada idioma es distinto... Y gran parte del entrenamiento del canto es... Cantar sin personaje... Sin personaje... Cotidiano... O sea... El que tú crees que eres... El que es tu voz... Tenemos que... Apelar a la física y a la mecánica muscular... Para que... Podamos fonar... Sin... Sin nuestro concurso... Eh... Digamos... Eh... Psicológico... Y entonces... Va a haber menos tensión... O sea... Mucho menos tensión... De color... De color... Porque este... Este do... Yo puedo hacer miles de colores con esto... Yo puedo hacer... Bueno... Voy a escoger una vocal... Voy a escoger... Voy a escoger la A... ¿No? Que es la más complicadita... No sé... Estoy... Todas esas son... Juanra... Juanra... Pero... Salvo una que hice... Si era... Mi canto... Como hablo... Es mi A... La cual A... Pues esta A... Tal formante... ¿No? Tal fonema... Perdón... Fonema... Puedo hacer esta A... Digamos... Castellana... Que... Que es... Castellana... Castellana... Y el vibrato es... Guau... 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 Es un vibrato perfecto... Para... La frecuencia que estoy dando... Y para la vocal que estoy dando... Voy a hacer la... Inglesa... Bueno, hay varias, pero, por ejemplo, a thwart, thwart, bueno, es una palabra medio rara, este, cat, the cat, 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 the cat, que es como una A, ¿no? Como a cat. Where is my cat? Eh, pero algo, algo, algo mejor, déjenme pensar. Weibchen, weibchen, weibchen. Wo ist meine weibchen, ¿no? Wo, ¿se dan cuenta? Perdón. Es que tengo que detenerme para que no se o bien cosas. Todo el resultado de la respiración, es una respiración colosal, atrás de mí y abajo, porque lo que quiero es que el aire llegue a mis pulmones y se recargue en el diafragma. Abro mi garganta horizontalmente, verticalmente, y así también. Hay este vacío, entonces yo siento que mi tórax se hace así, pero no es porque los intercostales hagan nada más esto, es que hacen todo esto con la respiración, ¿no? Perdón. Wo ist meine weibchen? Lo mismo. Son vocales distintas, pero todas están con el Juanra natural, con el Juanra sin prejuicio de color, sin prejuicio de mi personaje, sin protección, sin arnés. Y todo eso lo pueden practicar ustedes leyendo en voz alta, declamando en voz alta. Pero con la garganta abierta, o sea, primero se abre la garganta y luego haces todo lo demás. No pretendas cantar si no has cumplido con ese requisito porque te vas a lastimar. Cantes querido, cantes fuerte, o sea, eso es independiente. Cómo se abre la garganta poniendo la lengua en posición de ring ting min, respirando, ya sea por la nariz o por la boca, con una sonrisa amable y siempre con una concepción, ¿sí? De respirar con visualizaciones de espacios ni siquiera así, o sea, astronómicos. Es una visualización que obliga a que tu toma de aire sea mucho más grande, pero también mucho más lenta. O sea, es un condicionamiento, eso es un entrenamiento casi militar, ¿me entienden? Si yo respiro con tensión, mi canto va a sonar tenso. Si yo respiro con amabilidad, mi canto va a ser amable, ¿sí? Y como ahorita, o sea, puede haber como todos los días, ¿no? Inquilinos ahí, yo ahorita en este caso, pues estoy medio fregado el día de hoy. Este, en la garganta tengo ahí varias cosas, pero, eh, no importa. O sea, puedo cantar a pesar de eso, puedo cantar sin lastimarme. Y ese es un poquito el propósito, o sea, no lastimarnos, pero también crear belleza. Y uno, ¿cómo crea esta belleza? Dejen que la palabra detone esa belleza. O sea, el canto se va a conformar con la declamación. No busquen colores, no busquen artificios. Apelen a la física, apelen a esto, que es una mecánica, es una coordinación. Vamos a hacerlo con la I, miren. Lo va a hacer infinity, ¿no? Ah, en inglés, infinity, como si fuera británico. Infinity, I'm a dear. Infinity, I'm a dear. Hacia atrás. Todo lo que quieras expandir. Necesitas, necesitas estirar y expandir. Hacia atrás. O sea, todo lo que está atrás de esta vertical. Todo lo que tú quieras. Por ahí, ahí está la magia del canto. Para acá, nada. Se va a propagar. No, no es que no suceda. Es que justamente va a suceder sin que tú lo gobiernes. No hay concurso. No estás invitado a esa fiesta. Pero si estás pensando acá, cerraste. Creaste mucho mayor presión subglótica. Estás creando un vodo mucho más apretado, mucho más pequeño. Ergo. No tienes los armónicos que necesitas para sonar en los teatros grandes. Y la belleza de tu sonido también se va a comprometer. Porque tienes menos riqueza armónica. Menos sonido. Literalmente es menos sonido. Es un sonido más pitudo, más apretado, menos flexible. Y que a la larga te lo va a cobrar. ¿No? O sea, te va a cobrar factura. Quieras o no. Bueno. Pues ahí la dejamos. ¡Ah! Qué maratón para hablar de cosas tan sencillas. Pero como se dan cuenta, no es sencillo. No es sencillo esto. Hay que siempre regresar a los procedimientos. Y se los voy a leer de una vez porque ya que saqué el decálogo, que estos son los diez mandamientos que debemos tener siempre como cantantes, se los leo. Lamperti, papá, decía, el canto es la consecuencia de la acción de respirar. ¿Sí? Y yo lo tengo así anotado para recordarme siempre esto. Lamperti, hijo, decía, la respiración debe permitirnos abrir la garganta y crear el espacio dentro de nosotros que después será ocupado por las vocales en su totalidad. Es justamente lo que estamos hablando. Nicola Pórpora decía, la dicción es la virtud máxima en la expresión del canto, por eso todo debe ser cantado con italianita, es decir, vocales claras, consonantes estrictas y vibradas. Yo les di otra. Wheeler, o Wheeler, decía, la energía no debe confundirse con ningún exceso. Grandes aperturas de boca obligan a grandes gritos, pues una garganta cerrada solo puede emitir sonido forzándose. se abre la garganta, no la boca. Si canta, gol aperta, es un fiato, qui canta, le ga. Ajá. Le parole, sono piccole, il fiato li fa correre. Esto lo decía Tito Esquipa y también Magdo Olivero, ¿no? O sea, ¿por qué? Por el cierre de cuerda, para minimizar la presión de aire. Imaginarte que las palabras están pequeñitas en el fondo de la garganta. ¿Sí? ¿Qué más? Tengo A. Lamperti, hijo. El flujo del aire invariablemente debe ser dirigido hacia el paladar duro, conservando la garganta abierta y mandíbula flexible, pues al estimular la raíz dental frontal, estimulará, estimularás, perdón, los resonadores de la máscara indispensables para una proyección perfecta en el teatro. Esto último lo decía Cotoñi, pero, si se dan cuenta, él está hablando del flujo del aire, no de la colocación del aire. O sea, como ya les he dicho varias veces, el aire no tiene otra vía más que hacer esto o esto. O sea, es obvio, o por el culo, no hay de otra, no puede salir por las orejas, no puede salir por la cabeza, o sea, no. Pero, tenemos que incrementar todas las cavidades y sí, desde luego, dirigirlo al flujo del paladar, ¿para qué? para que no queramos modificar esta tubería, ¿no? ¡Yo! Es una resonancia brutal, pero no es porque mi voz está acá. Mi voz está acá, se los prometo, no la traje aquí enfrente, eso no se puede hacer, pero es una propagación de armónicos. ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? Manuel García decía, un sonido bello, una gran proyección y una gran extensión solo se consiguen con una respiración adecuada y un manejo de aire sin tensión alguna. Número ocho, este es, categórico, Lamperti papá lo decía, como te ves, te oyes, o sea, cometi guardi ti senti, este es el primer parámetro para juzgar a los cantantes contemporáneos. Vean cómo se veía Björling y vean cómo se ven algunos, no voy a decir nombres porque tampoco me gusta andar criticando, pero eso dice mucho de la escuela y de, pues sí, de lo que realmente significa el canto. Cometi guardi ti senti, si un sonido se oye bien, pero el intérprete se ve mal, entonces el canto está mal, a la chingada, pues toda la tensión en la cara y toda mala postura del cuerpo acortará la vida profesional del cantante y limitará los recursos expresivos del artista impidiendo su plena realización. Ah, cabrón. Y este punto nadie lo habla, nadie lo habla. Esas jetas que vemos hoy para hacer notas agudas, eso es un defecto técnico, así, aunque se escuche bien el sonido, es un defecto. Yo abro la boca cuando estoy en mi registro sobre agudos, o sea, un mi natural, o sea, ¿por qué? Porque estoy pensando en esto, pero no estoy haciendo ni estas pendejadas. ¿Qué es eso? O sea, eso es este, eso es un mal gobierno de tu cuerpo y eso es tensión, entonces, no es necesario y es más, te va a meter en problemas, ¿no? aún así conserva una cara relativamente amable, o sea, una cara de ejercicio atlético, pero no es esto que parece que se van a madrear con el área, ¿no? al alba vincerá, 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 esto es el personaje tenoril, ¿es que? ¿es que? ¿a poco? ¿a poco tú hablas así? ¿así? ¿esto? ¿esto? ¿que le puse en fotografía? ¿esto es tu habla? ¿así suena, cabrón? yo, vincerá. Ay, güey, ya me perdí. Perdón. Entonces, al alba vincerá, al alba vincerá, vincerá, No hay jeta Hay voz Y hay mensaje ¿Sí me entienden? Bueno No me quedé Ah Meloqui El maestro de Mario del Mónaco Decía Si la voz se quiebra La garganta duele o se cansa Se debe revisar la presión subglótica Pues toda técnica debe estar Enfocada a disminuirla Por último Esto no es una cosa Técnica pero es algo muy bonito Y es lo que le dijo El padre Pío a Benjamín O'Gilly Dios te dio una voz Entonces quiere que cantes Nunca te olvides que te gusta cantar Y se debe notar cada vez que lo haces Entonces ocurrirá el milagro de la realización Ama tu voz Ama tu público Son todos estos conceptos de la técnica italiana Que ha sido pasada de maestro-alumno De maestro-alumno Con el ejemplo vivo Si tu maestro No es capaz De cantar Y ponerte el ejemplo Entonces Nos estamos dedicando a otra cosa El canto es un oficio Es como la laudería Es como la carpintería Como cualquier otro instrumento Ya sea de cuerda Ya sea de madera Aliento de madera Aliento de metal Percusión O sea Esto Es práctica 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 Y es talacha Pero es una talacha Que O sea Yo lo Lo visualizo más Como este ejercicio De laudería O sea Es ir creando un sonido Cada vez más bello Y como es el sonido más bello Cuando vibra más No con vibrato O sea No me refiero a eso Me refiero Cuando puede vibrar libremente Y con el menor Con la menor injerencia De tensiones musculares Bueno Que estén muy bien Voy a hacer más videos Pero Si quería Hablar de esta Y otras cositas Que le sirva Quien le sirva Obviamente No Estos videos Jamás te van a hacer cantar bien Eso de una vez se los digo Ni uno de estos Por lo mismo Que acabo de decir O sea Tienes que estudiar Con alguien Que Te ponga el ejemplo Vivo Si Y Que además Puedas admirar Su oficio Es otra cosa No A veces llegamos Con maestros Porque Pues no lo recomendó No sé quién Ya desde ahí Está mal Tienes que ir a buscar A tu maestro Y también sepan Los grandes maestros Siempre escogen A sus alumnos No se les olvide eso Jamás Siempre O sea Porque lo que Realmente estás Valorando en esto Es el tiempo Es el tiempo El tiempo Que Que están Compartiendo Juntos Es No hay Moneda En la bolsa De valores Que pueda Equipararse En valor Al tiempo De vida Bueno Un fuerte abrazo Gracias Nos vemos Hasta la próxima